En la clase anterior vimos el Sol, regente de la casa 5 y Leo. Así que hoy tocaría la casa 6, pero el regente de esta casa es Mercurio, que ya lo hemos visto en la casa 3. Por lo mismo, tampoco vamos a ver la casa 7, porque el regente es Venus, que ya lo hemos visto en la casa 2 de Tauro. Entonces vamos pues a la casa 8 y el planeta que vamos a ver es Plutón, que es corregente junto con Marte, que ya lo vimos en la casa 1 de Aries. Plutón está en la casa de Escorpio, casa 8. Vamos a hacer primero la meditación de Plutón para integrar su energía y luego continuamos con la charla. A continuación voy a leer la meditación de Plutón. Cerramos los ojos, nos relajamos, nos centramos en la respiración lenta y profunda y empiezo. Vamos a imaginar que estamos en una aldea construida en la ladera de una montaña. Es nuestra aldea. Donde está nuestra casa. Donde está nuestro mundo. Todo está en la ladera de la montaña. Vemos las casas. Los seres queridos. Las personas que conocemos de la comunidad. Nos vemos trabajando en las tareas cotidianas de la aldea. Es un día como otro cualquiera. De trabajo. De alegría. De pronto sentimos un temblor. Sentimos que la tierra tiembla debajo de nuestros pies. Que los objetos se mueven. Las puertas y ventanas dan golpes. Ahora sentimos un temblor aún más fuerte. Y comenzamos a ver cómo se agritan las paredes. Y se caen los techos. Vemos el terror en el rostro de nuestros compañeros. De pronto sentimos un gran estruendo. Una gran explosión. Y vemos cenizas que caen del cielo. Miramos hacia arriba. Y observamos que la montaña en la que está construida la aldea. Es un volcán. Y ese volcán ha entrado en erupción. Vemos las llamaradas intensas en la cima de la montaña. Y una tensa nube de humo negro que se extiende. Mientras la tierra se agrieta. Y caen los árboles. Las casas. Todo lo que nos rodea. Toda la gente intenta huir alejándose del lugar. Pero nosotros no vamos a huir. Vamos a hacer un camino inverso a los demás. Vamos a caminar ascendiendo hacia el cráter del volcán. Y caminamos entre las rocas que caen. Y las grietas que se abren en el suelo. Entre las chispas y las cenizas. Sentimos el sabor del humo. El calor. Que es cada vez más intenso según ascendemos. Y las llamaradas. Que son cada vez más gigantescas. Llamaradas que salen de las bocas del volcán. Nosotros nos vamos acercando cada vez más. Al cráter. A ese mundo de fuego y explosión. Ya estamos al borde del cráter. Y desde ahí sentimos los temblores. Las explosiones. La potencia del volcán. El fuego. El humo. Pero no tenemos miedo. Porque nosotros somos de la misma naturaleza que el volcán. Nos acercamos cada vez más al cráter. Y miramos hacia adentro. Hacia ese entorno gigantesco. A través de las llamaradas. Vemos el fondo. Vemos cómo es la lava. Ese fuego líquido que pugna. Que lucha por subir. Es ese fuego que proviene del centro de la tierra. Ahora nos vamos a preparar para entrar en el volcán. Y comenzamos a descender por el cráter. Entre las explosiones y las llamas. Estamos viendo las paredes internas del volcán al rojo vivo. Sentimos cómo se eleva la lava. Y cómo trae los materiales fundidos desde hace millones de años. Ahora nos vamos a ir convirtiendo en el volcán. Ya somos un volcán. Un volcán de erupción. Sentimos la profundidad de la base en la que estamos apoyados. Y cómo ascendemos desde las profundidades de lo más antiguo. Todo está fundido allí. Y todo asciende luchando por salir. Notamos cómo tiemblan las paredes de ese volcán que somos. Y cómo lanzamos el fuego. Y liberamos toda nuestra potencia en la erupción. Cómo derramamos el fuego líquido en la lava por toda la ladera. Y cómo destruimos los árboles. Y los restos de las construcciones. Todo queda devorado por la lava. Por la explosión que hemos generado. Ahora vamos a imaginar que no sólo ese volcán entró en erupción. Sino que están entrando en erupción todos los volcanes de la Tierra. La Tierra misma está liberando toda su energía que tenía guardada dentro de sí. La Tierra misma explota. Y pierde su forma. Convirtiéndose en miles de fragmentos. Para que la energía que tenía dentro de sí se libere y fluya. Al mismo tiempo vemos que las estrellas en el cielo. También están explotando. También liberan su energía. Todo el universo está en explosión. Ha terminado un ciclo. Y es el momento de que la energía regrese a su hogar. A su libertad. A su libertad inicial. Imaginemos que esta gigantesca explosión. Perdón. Imaginemos esta gigantesca explosión. Y veamos como los fragmentos de materia lanzados al espacio. Son atraídos por un punto del universo. Como si todas las explosiones fueran convergiendo hacia algún mismo lugar. Como si se fuera apagando la luz del universo en llamas. Como si la luz se fuera absorbiendo. Como si las explosiones se fueran absorbiendo junto con los fragmentos. Y todo en una dirección. Sentimos como todo va hacia un punto. Como todo se reabsorbe y el universo se vacía. Sentimos la succión de ese punto hacia el cual todo regresa. Todo va. Al mismo tiempo que comprobamos como todo va desapareciendo. La luz, el sonido, la forma. Nada queda. Solo el punto que ha absorbido todo el universo del fin del ciclo. Y ahora somos ese punto que todo lo absorbe. Que todo lo atrae hacia sí. Sentimos como ese punto que ahora somos. Toda la sustancia que estaba desplegada se reúne. Se fusiona. Se combina. Y recombina. Y nada queda igual. Desde ese punto que todo lo concentra y que está suspendido en el vacío. Ya no existe nada. Sino ese punto en el vacío. Mientras todo se funde en él. Hasta que notamos que la intensidad de esa absorción comienza a palpitar. Y que ha llegado la hora de liberar la energía del punto nuevamente. Soltamos la energía y vemos que el punto explota. Y que otra vez la luz va a invadir el cielo junto a la materia y el sonido. Todo va a salir de nosotros, de ese punto, donde se formarán nuevas galaxias, nuevas estrellas. A medida que la explosión se aleja del origen, parte de la explosión se va enfriando y forma planetas y soles. Y en cada nuevo planeta aparece la vida. Otra vida. Otro universo nacido. Otro ciclo ha comenzado. Otra experiencia de la creación está en activo hasta el próximo fin. Todo está moviéndose. Esta es la imagen de Plutón. Podéis abrir los ojos. Siempre hago un guión para hablar. Lo que pasa es que hoy por la mañana, después de haber preparado y tal, me puse a hacer el guión. Y no he tenido más remedio que seguir escribiendo sin guión porque me salía muy fluido. Entonces, os lo voy a leer porque yo creo que va a ser mejor. Plutón es un planeta transpersonal como Urano y Neptuno. Que veremos en las casas 11 y 12. Regentes de Acuario y Neptuno respectivamente. De Plutón, que está en escorpio. Este es el signo de la M con el aguijón. Que es un signo fijo. Es de agua. Y le rige Plutón. Este es el símbolo de Plutón. Entonces, os he hablado de que los otros... Este es transpersonal junto con Urano, que es regente de la casa 11 de Acuario. Y Neptuno, que es regente de la casa 12, que es Neptuno. Entonces, ya estamos posicionados en el último cuadrante de la astrología. Plutón, como decía, está en la casa 8 y es transpersonal lo mismo que los otros dos planetas. Entonces, estos planetas que se nos escapan al control y al conocimiento porque son transpersonales, no los tenemos diferidos. Entonces, los griegos y los romanos les llamaban los planetas malditos. No porque sean malditos, que no lo son, sino porque no los entendían. Entonces, como no los entendían, les tenían miedo. Plutón es el dios de los infiernos. Rige el inframundo, el subsuelo, lo enterrado, lo que no se ve, lo que no se quiere o no se puede ver. Es el poder en la sombra, lo que está por encima o detrás del poder aparente. No le gusta que le vean. Gobierna en la oscuridad. Kumar dice que es el dios del amor y que tiene un hermano pequeño que es Saturno. Si no haces caso a Saturno, entra en acción Plutón y arrasa. Plutón es contradictorio. Rige la mafia a las que gobiernan ocultamente por detrás y por encima de todos los políticos, medios de comunicación, OMS, la Organización Mundial de la Salud, etc. Y aquí abro un paréntesis para que el que no sepa a quién me estoy refiriendo, al poder en la sombra detrás del poder que se ve, me puede preguntar personalmente en privado y con mucho gusto se lo explico. Encantado. Cierro paréntesis. Plutón rige en los infiernos, el subsuelo y sus tesoros, el oro, las piedras preciosas, el petróleo, etc. Rige en el inconsciente personal y colectivo y como es muy lento es generacional. En Plutón están las compulsiones incontrolables y las obsesiones psicológicas. Plutón es incontrolable y desmedido. Es una fuerza de la naturaleza peligrosa. Plutón está exaltado en Leo. Es muy amigo del Sol. Es una fuerza poderosa al servicio de la luz. Si no te mata, renaces. Y si te mata, también. Por eso es el planeta de la transformación, de la regeneración total. Para subir hay que bajar primero. Como Ulises tuvo que hacer para matar a la hidra. Hay que bajar hasta la serpiente en la casa 8 de Escorpio. Para subir a la casa 9, el vuelo del águila jupiteriana, y llegar a la 10, la casa de la transformación, el 21 de diciembre, que es 21-12, es un 33, que es el amor universal y la realización. Capricornio y la casa 10 es el signo y la casa de la realización. El nacimiento de Jesucristo. Pero hay que pasar primero por Plutón. Hay que bajar a los infiernos para subir a los cielos. Si no profundizamos, no tenemos... Somos como Ícaro, no tenemos la fuerza para subir. Cuando preguntaron a Kumar si en 2012 la Tierra se iba a iluminar o subir de vibración, dijo que había una posibilidad en diciembre del 2012. Y si no, que habría ahora otra en el 2025. Y si no, en la próxima era Capricornio, que es Capricornio, dentro de dos mil y pico años. Entonces, tenemos ahora la posibilidad de que en este brevísimo espacio de tiempo nos preparemos para esa subida de vibración. Porque Plutón saca a la luz todo lo que ocultamos o negamos. Aquí, en Astrología, el capitán de la evolución es... Y tengo delante a C.V.V. Es el maestro Júpiter, pero que lo hace a través de la energía de Acuario, o sea, de Urano, que es su regente. Urano es el protagonista. Yo me acuerdo que hicimos una constelación familiar con todos los planetas y a mí me tocó Plutón, o sea, que yo entiendo muy bien a Plutón. Pero el director de la orquesta era Urano, porque es el planeta que va a dirigir la era de Acuario en la que hemos entrado, pero todavía no estamos completamente, porque tenemos la resaca de Piscis, que es de la Casa 12, porque las eras van al revés. Primero fue Aries, luego Piscis y ahora Urano. No sé si voy muy deprisa. Voy a intentar ir más despacio. Bueno, entonces, aunque el director es Urano, pero el papel de Plutón es de protagonista. Es fundamental, porque tiene que limpiar todo lo que tenemos. Y si no se limpia, no puede entrar esa nueva energía uraniana que está entrando. Eso es lo que están haciendo la jerarquía y los maestros. Entonces, hace falta, sí o sí, una limpieza profunda de lo que no vemos y no podemos o no queremos ver. Sigo leyendo. Plutón saca a la luz todo lo que ocultamos o negamos. Dijo Jesucristo que nada quedará oculto bajo el sol. Y para eso tiene a su socio Plutón. También dijo que en tres días destruiré este templo, el de Salomón. Y no quedará piedra sobre piedra. Y en tres días lo reconstruiré. Ahora estamos en la fase de destrucción y vamos a seguir si no despertamos. Y como es afuera, es adentro. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nosotros. Dijo el maestro Kutuni que cuando mueras procura que haya un necio menos en el mundo y que haya un sabio más. Y procura que ese sabio seas tú. La estupidez política es evidente y las dificultades también. Pero podemos utilizar el espejo fuera para con ayuda de Plutón y del panorama astrológico completo que nos está ayudando bajar a nuestra cava, a nuestra cueva, perdón, y sacar los tesoros escondidos. Entrar en esa caja negra de los aviones que os expliqué en una clase anterior para ver el karma y los ancestros. Ahora hay muchas técnicas empezando por la meditación y la respiración. Plutón es un ejecutor implacable. No tiene sentimientos. Solo obedece al sol. Así que ahora, como dije en mis interpretaciones de los hosticios y los equinoccios, porque lo veo y me lo creo, podemos, si profundizamos, hacer lo que siempre quisimos y no pudimos. Ahora mismo, Plutón está haciendo un trígono con Marte. Bueno, perdón, eso es para mí, pero no, no, no. Esto, no, os quería comentar. Que Marte es corregente de Plutón. Están en conjunción en la casa 8. Pero si, por ejemplo, hace un trígono con Marte, ahora mismo te da una fuerza, te da mucha fuerza para superar las limitaciones que tenemos. Porque son dos planetas, son el guerrero y el dragón, que veremos en la meditación, que haremos cuando terminemos las meditaciones de los signos, salen por hablar de los planetas, que a mí personalmente me gustan más. Y la meditación de Scorpio es preciosa, porque es la lucha eterna entre el guerrero montado en el dragón y el dragón. Y no voy a contar el final porque es precioso. Pero, con la fuerza, con la ayuda de Marte y de todos los planetas, y por supuesto Júpiter, y la conjunción con Saturno, que no es graciosa, pero ayuda mucho, el momento actual es de posibilidad para hacer lo que nunca hemos podido hacer, como individuos y como mundo. Tenemos una oportunidad de oro, de esos tesoros que oculta Plutón en el subsuelo. Yo así lo veo y me lo creo. Y espero que sea así. Sí, porque si no aquí las cosas se han puesto complicadas y más que se van a poner. Y he terminado con Plutón porque se ha terminado la media hora. Entonces, tenía tres libros de los que he comprado, que son muy asimilables y muy fáciles de entender, que luego, si nos da tiempo después, os los leo. Y si no, lo dejamos para otro día, si os parece bien, porque Plutón es súper interesante. Y entonces pasamos a la numerología y esos apuntes los dejo o para luego o para otro día. ¿Vale? Chupito de agua. A ver. Numerología. Perdón. En la clase pasada hablamos de la energía del día 24 del 9 del 2020 porque era la fecha que coincidía con la fecha de la clase. Entonces, hablamos del número 24, que es el número de la perfección. Hablamos del número 10, que es la tetrarquís pitagórica y hablamos del número maestro 22. Nos dejamos el 9 y también habíamos visto el general de los maestros y el 11. Entonces, nos faltaban otra visión del 33 y el número 44. La visión del 33, que es bonita y es interesante, la vamos a dar porque he recuperado mis, como os dije, mis antiguos apuntes de numerología. Entonces, vamos primero al número 9, que era el número del mes pasado y de paso vamos a hacer un repaso cada día de un solo número para que nos quede muy clara cuál es la energía, la vibración de los 9 primeros números. Luego continuaremos con más cosas. Leo el libro de Sabiduría de Pitágoras de Kirala Krishna Macharyan. El número de la Constitución Humana es el 9. Perdón, Conchi, Conchi, ¿puedes poner la imagen que te he dado hoy? Vale. Gracias. Bueno, os voy leyendo. El número de la Constitución Humana es el 9. Pitágoras hizo una representación gráfica de este número de la manera siguiente, la que nos va a poner Conchi. Segundo, que no sé por qué no me lo enseñan él. Ahí está. Ahí está. Vemos que es un triángulo y dentro de él hay otros tres triángulos y otro invertido que son uno, dos, tres, cuatro y con el grande cinco. Leo. Es un triángulo en el que hay cuatro triángulos y se le puede considerar también como una representación de cinco triángulos, aunque parece que fuera una representación de cuatro triángulos. El triángulo del medio representa la triple naturaleza formada por Dios, la madre naturaleza y el alma, y se desdobla en tres triángulos en sus tres lados. Si contamos el número de lados de estos cuatro triángulos, el total es de nueve. Estos nueve lados representan los nueve orificios de la constitución humana. Podemos contarlos. Quedan nueve. Esta es, fundamentalmente, una enseñanza tántrica que es el símbolo semilla del Sri Chakra, el rey de los chakras del Sri Vidya, el Tantra. Ya sabéis que para los orientales Tantra no es lo mismo que para los occidentales, que lo tenemos más sexualizado. Pitágoras usó también este mismo símbolo para explicar la constitución humana, que consta de nueve orificios. El reino humano es el cuarto reino, pues está precedido por los reinos mineral, vegetal y animal. El Sri Chakra, contiene estos tres reinos entretejidos en este símbolo de base dado en la figura que tenéis delante, en la pantalla. Existe un procedimiento científico para leer el triángulo central partiendo desde la periferia del chakra. Los tres triángulos que rodean al triángulo central representan el estado del ser humano completamente evolucionado. y el triángulo central representa la divina trinidad. Pitágoras conocía todos los pormenores del pensamiento científico antiguo de la India e intentó enseñar en cierta medida los símbolos a la gente de su país de origen. La Biblia de la India, es decir, el Bhagavad Gita, habla también de este aspecto de nueve partes del alma. La Sagrada Escritura Bhagavata contiene un capítulo entero referente a la potencia numérica del número nueve como representante de la constitución humana. Esta sabiduría o conocimiento nos ha sido dado en forma de historia. Se trata de una alegoría acerca de una ciudad que tiene nueve puertas y que a continuación describe, pero como es larga, la podéis ver si queréis en la página noventa y uno del libro que os digo de la sabiduría de Pitágoras del maestro Ike y si nos tenemos tiempo luego al final también lo leemos si queréis. Continúo. El número del hombre es nueve y el de la mujer diez, ya que en ella existe un décimo orificio. Estos dos números juntos sean sumados o multiplicados vuelven a dar otra vez los mismos números cuyo total es siempre el mismo. Es decir, que nueve por diez es igual a noventa que si lo reducimos es un nueve en el hombre y nueve más diez es igual a diecinueve nueve y uno diez en la mujer. Así que el hombre es nueve y la mujer diez. Así pues, la figura diez de Pitágoras es una representación simbólica que encierra una sabiduría muy elevada y uno tiene que meditar profundamente para llegar a comprender su contenido. Ya hemos hablado de la tetrarquís pitagórica que es el número diez y os he leído las meditaciones ocultistas de Kumar sobre lo mismo. Es un montón de cosas. Se pueden escribir libros y libros. Esta misma tradición se encuentra de una manera exacta en el tantra. No se puede explicar mucho más con palabras acerca de estos sagrados conceptos que pueden ser únicamente comprendidos según la pureza de nuestra vida. Cuanto mayor sea esa pureza mejor se nos revelan ya que ni el intelecto ni el egoísmo son los instrumentos adecuados para desvelar el contenido de estos símbolos. Esto es lo que dice Pitágoras del número nueve. Y ahora disculpas y ahora vamos a ver en los apuntes el número nueve que es la parte más práctica digamos es el número de la apertura de la mente y del espíritu es el último número de una sola cifra que nos propone ir más allá de nuestros límites y que abre el camino hacia horizontes más amplios. En apariencia es un número ya masculino pero también está compuesto por tendencias yin femeninas por su interioridad su reflexión. Es una mezcla de la sensibilidad y receptividad del seis junto con la sabiduría del siete. El grafismo del nueve aparece como un seis invertido al igual que el seis está formado únicamente por curvas que evocan el predominio de las relaciones con aspectos sensibles y receptivos. La diferencia entre ellos es que mientras que el seis vive en los sentimientos porque tiene la curva digamos la tripa debajo en el suelo vive en los sentimientos y en las emociones el nueve pone todas sus energías a nivel de la cabeza de su mente porque tiene el círculo arriba y una pata debajo tiene una base frágil y poco estable la vulnerabilidad del nueve puede ser el desequilibrio entre su ideal su imaginación y sus sueños y su dificultad de transformarnos en algo concreto puede vivir toda su vida en la ilusión o el sueño el nueve se presenta como tres veces tres el número tres es muy significativo esto significa que puede transmutar su poder de creatividad su sensibilidad artística sus dotes de comunicación en inspiración espiritual creatividad sutil en comunicación con los mundos superiores con lo no manifestado y con las energías cósmicas esta dimensión le permite captar los mensajes de sufrimiento y de desamparo de los demás número altruista con una vocación humanitaria vive con el ideal de ayudar a los más débiles a los más deselerados propone abrir el camino hacia otros espacios más amplios otros medios de pensamiento no conformistas le gusta la libertad física y espiritual para poder abrirse más allá de las fronteras las razas hacia otras tierras otros mundos el 9 es el número de la experiencia espiritual y mística la intuición y comunicación con los mundos superiores los mensajes del 9 hablan de serenidad nobleza de alma de libertad interior y de calidad del ser en resumen el 9 de elección de vida viene sobre todo a desarrollar la generosidad el servicio a los demás la sabiduría y el conocimiento también trae como elección la soledad viene a aprender a estar solo es el número es el número hermano mayor del 7 energías paralelas pero en grado mayor si el 7 es de búsqueda interior el 9 lo será de la espiritualidad en el exterior el 9 es el número espiritual más importante de los números básicos es afectivo emotivo y tímido es muy eficaz y sensual despierta el afecto en su entorno es fiel a su pareja pero le quita a tiempo debido a sus objetivos humanitarios por lo general son personas extremadamente sensitivas poseen una gran intuición y hasta clarividencia intuyen lo que va a suceder y saben penetrar fácilmente en el interior de los demás pocas personas son tan nobles abnegadas caritativas y altruistas como un número 9 quienes saben responder mejor que nadie a las necesidades ajenas jamás permanecen indiferentes al dolor o la miseria humana son personas inteligentes activas y llenas de imaginación de rápida comprensión y llenas de recursos siempre encuentran soluciones donde otros han fracasado transformando en éxito el fracaso una de sus características es que son observadores y tienen una mente clara aguda y penetrante a la que no se les escapa ningún detalle debido a esta fuerza espiritual pueden pasar por muchas pruebas pérdidas sacrificios dolores renuncias experiencias estas que no significan un castigo sino la preparación para un fortalecimiento interno que lo ayuda a crecer para alcanzar el logro de sus objetivos humanitarios resumiendo el 9 habla de persona humanitaria serena imaginativa mística y llena de esperanza profesionalmente las personas ligadas con la medicina con todo lo relacionado con la salud a través de este ámbito ayudar a los demás así como también podrán inclinarse por el derecho y el sacerdocio en negativo básicamente pueden ser personas excesivamente introvertidas vacilantes reservadas inseguras purañas y sectarias en destructivo puede hacer un mal uso de la religión pueden presentar conductas anormales su destino más elevado el 9 trae como misión de vida dar lo mejor de sí mismo en beneficio de sus semejantes y ser su apoyo y consuelo ayudándoles a solucionar sus problemas y necesidades está destinado a ser un luminoso ejemplo de amor y de grandeza de amor habíamos visto también que nos faltaba el 33 aunque os leí esos apuntes maravillosos que tiene que nos dio Kumar sobre el número del 33 el 3 veces 11 y ahora vamos a leer estos apuntes que es otra visión más más práctica es el 33 es el maestro universal en cuanto a la familia diríamos que es la madre del mundo personas que tienen necesidad de trabajar para crear o mejorar estructuras para las familias energía emocional muy fuerte normalmente se le considera como un 6 a menos que la persona sea un ser excepcional en este caso pero ya sabemos que si un 33 es un 33 de verdad y vive como un 6 pues le va a ir mal el 6 es un número perfecto si es un 6 pero si es un 33 tiene que aceptar ese reto y en ese caso puede ser un líder especial con toda una personalidad fuera de lo común llena de amor de tolerancia con el deseo de ayudar a los demás a través del diálogo y de los intercambios puros el 33 barra 6 también el 6 es el número del amor perfecto y del guía a quien lo posee alimenta un super canal con los mundos superiores manifestando energías de muy alto nivel vibratorio el 33 barra 6 comparte con el 11 el tener sobresalientes aptitudes artísticas y creativas que les inclinarán hacia la creación de belleza en cualquier campo de la expresión se volcarán en ayudar a sus semejantes con gran amor a negación y entrega necesidad de evolución sobre cualquier otra consideración y esto era lo que os quería decir del número 33 ya de los números maestros nos queda el 44 que es reducido es un 8 pero como siempre si se queda en el 8 será muy potente económicamente y prácticamente pero no llega a la vibración del 44 que es la más elevada de todas las vibraciones de los números maestros y que digo lo que dice los apuntes es el maestro universal de la construcción y de los deportes es también maestro de los negocios su fuerza está en el dominio de sí mismos y del mundo material y todo cuanto logren será en beneficio de los demás energía orden y disciplina con mayúsculas excepcionales que les permite acceder a los más altos cargos y desde allí pueden crear un mundo mejor para todos a ver si vienen un montón de 44 fortuna poder influencia elevados principios morales es gente que construye importantes infraestructuras sociales proyectos muy elevados son grandes constructores gente que mueve masas si ponemos el volumen porque he terminado 10 minutos antes de lo que pensaba con la numerología y entonces os quiero preguntar ¿qué queréis? que hablemos ahora no puedo mover el móvil pero bueno tampoco me hace falta si ponéis el volumen y me decís que queréis que haga ahora ya está creo que podéis todos poner el micrófono y poner el micrófono sí ¿queréis que vuelva a Plutón? sí ¿no? vale ¿podrías explicar Plutón en las casas? ¿perdona? Plutón en las casas ¿qué pone en las casas? el Plutón en las casas por ejemplo si tenemos Plutón en la casa 1 o en la 2 ah pero es que eso no es eso ya es de otra serie posterior porque es que ahora estamos en la astrología básica si hablo de las 12 casas no nos da tiempo entonces eso mejor lo dejamos para una clase posterior sí porque es que ahora eso es es muy largo no nos da tiempo no nos da tiempo Plutón es interesantísimo es súper fuerte donde está Plutón y es muy importante que sepamos dónde está Plutón bueno y dónde está todo entonces os quería decir que para la clase siguiente y ya para todas que tengáis hecha vuestra vuestra carta yo os digo cómo se hace muy fácilmente os metéis en grupovenus.com ponéis vuestra fecha de nacimiento perdón la hora y el sitio donde habéis nacido y ahí tenéis vuestra carta astrológica entonces en ese si queréis hacemos una clase práctica la próxima vez es súper fácil y con la carta vuestra delante que incluso la podéis poner en la pantalla si yo me manejo un poco mejor podemos ver cómo nos está afectando en nuestra carta los planetas los signos y y las casas que que vamos viendo donde está el planeta en en la casa que está el planeta su energía la pone en esa luego hay otra casa que es la la que estamos ahora en este momento que son las transiciones y los tránsitos y la revolución solar pero si me lío con eso la vamos a liar porque la astrología es complicadísima entonces vamos por partes si está bien que traigáis vuestra carta y lo mismo que en numerología que traigáis si podéis y si no también lo lo vamos haciendo vuestro número de nacimiento día mes y año y vuestro nombre y dos apellidos ya sabéis que las vocales son las son A, B, C que son las letras del alma y las consonantes son las letras de la personalidad la energía que movemos como personalidad y como alma entonces os leo hasta donde llegue lo que tenía preparado de de Plutón para entender más esta energía Plutón es el planeta más lejano más pequeño y más contradictorio de nuestro sistema solar su recorrido completo por el zodíaco alcanza los 248 años y como la elipse que hace de excentricidad no es un círculo sino que es ovalada en vez de tardar 20 años en cada planeta tarda entre 12 y 23 años en cada signo según mantenga su inusual movimiento en uno u otro signo Plutón es el planeta de la transformación la superación y la regeneración en un amplio sentido es un planeta de poder y magnetismo que representa las fuerzas colectivas del inconsciente y que a nivel personal nos enfrenta a las emociones más oscuras y profundas su posición en la carta natal indica el área donde se pondrá a prueba nuestra capacidad de superación y firmeza ante la adversidad además de aportar energía y poder de recuperación para hacer frente a la crisis donde está Plutón va a haber crisis eso sí o sí aunque a veces también pueda generar sensación de culpa o exceso de responsabilidad en relación a la casa donde se encuentra lo que sí que estamos viendo pero todavía no hemos visto son las casas el significado que tienen en qué parte de nuestra vida y también de nuestro cuerpo están afectando todavía nos falta medio horóscopo Plutón es radical y pasional puede ser sanador y revitalizador pero también controlador destructivo y tirano a nivel general Plutón está relacionado con los subterráneos las cuevas el petróleo los cementerios y los volcanes con buenos aspectos Plutón da carisma y magnetismo potencia la capacidad de renovación y recuperación sobre todo en la salud si armoniza con el sol permite reconstruir sobre sus propias ruinas reinventarse da aptitudes para la investigación científica la hipnosis y la psicología clínica también para la mediunidad y el ocultismo para un psicólogo y un psiquiatra y gente que se dedica a profundizar en los demás para ayudarles a conocerse es fundamental saber dónde tiene Plutón y los aspectos que hace con otros planetas como la luna Júpiter Mercurio es decir con la capacidad de verbalizar lo que ve con la bajada del conocimiento jupiteriano con los sentimientos y la mente que es la luna etcétera con todos los planetas es importante Plutón porque como digo es que es de una gran potencia y tanto que hasta ahora se nos ha escapado ahora como va todo muy deprisa ya iremos viendo si somos un poco más receptivos y lo podemos integrar con lo cual será más fácil buscar soluciones con malos aspectos propicia las obsesiones en especial por el control da rarezas complejos excesos extravagancias y perversiones sexuales y celos patológicos fuerza incontrolada estallidos violentos explosiones de carácter ya hemos visto que es como un volcán es lo que tiene correspondencias anatómicas de Plutón se corresponde con los órganos sexuales la función reproductora y la capacidad sanadora de recuperación Plutón tiene su domicilio zodiacal en Scorpio en Scorpio y está exaltado en Leo Leo es un gran amigo de Plutón esto lo dice el manual de astrología para principiantes de María Jesús Palmer que está muy bien es muy clarito y si os queréis introducir en la astrología a mí la verdad es que me gusta mucho es muy claro como lo veis puede repetir la autora si es María Jesús Palmer ahí la tenéis María Jesús Palmer manual de astrología para principiantes lo compré hace 15 días porque da unas descripciones muy claras y muy sencillas la astrología es complicadísimo y entonces es mejor tener las ideas básicas muy claras en la copa de Pitágoras que os enseñé en la última clase tiene muchos significados pero uno de ellos por ejemplo es este de que si el discípulo quiere beber más quiere saber más de lo que se le da se forma una empanada que era mejor que no supiera nada porque en el mundo del conocimiento la empanada es sencilla entonces más vale tener pocas ideas muy claras y luego ir subiendo la escalera poco a poco a quererte beber la copa completa porque entonces lo pierdes todo eso quería decir Pitágoras nuestro maestro marólogo principal con la copa pitagórica os acordáis que si quiere beber más se derrama todo vale entonces vamos paso a paso aquí tenemos otro libro que también está muy bien manual de astrología de Luis Trujillo y luego herramientas de astrología bueno no nos va a dar tiempo ya no nos da tiempo no nos da tiempo bueno viene a decir lo mismo sobre Plutón esa dualidad y esa capacidad de regeneración maravillosa y de limpieza absoluta pero Plutón siempre está con la muerte y el nacimiento es la regeneración es de una fuerza maravillosa es la transformación pero como es lava que te arrasa te transforma te limpia es un sanador y una capacidad de profundizar con Plutón bien aspectado podemos profundizar en el submundo y entender lo que normalmente no se puede entender entrar en esa caja negra y ver qué es lo que quiero solucionar o qué problemas veo en los demás y me gustaría poder ayudar y no sé cómo con Plutón bien aspectado o trabajándotelo podemos llegar pero Plutón ojito que es ya dije que es como Nefer 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 la de la la de Sinué el egipcio esa novela tan bonita que le hace bajar a los infiernos y gracias a eso él se transforma pero tiene que bajar a los infiernos es decir Plutón ojito que donde está hay que andarse con con cuidadín ¿vale? porque es un regalo y como dice Kumar es el dios del amor y tiene un hermano pequeño que es Saturno Saturno es más pesado pero es menos peligroso si corres mal o te pasas corriendo Saturno te hace un eclipse pero Plutón si no haces caso al eclipse te rompe la pierna por poner un ejemplo claro y con eso ponéis los altavoces decirme lo que queráis porque ya tenéis la palabra ha sido una clase un poco accidentada porque he tenido que enseñar la casa he tenido que bajar corriendo estos andaban aquí haciendo ruido helicópteros etcétera Plutón que estaba enredando yo tenía una preguntilla que como has dicho que tarda tanto tiempo en dar la vuelta a las casas entonces en general Plutón solo nos va a afectar en donde hemos nacido que lo tenemos ¿no? no, no, no ahora mismo está en tránsito está en la casa de dos de Tauro en las ideas para los españoles para el mundo no está porque la energía que baja al mundo no tiene casas ¿vale? la casa de según tú hayas nacido ahora para nosotros los españoles está en la casa de las ideas por eso es esta locura salvaje que estamos escuchando las cosas más extravagantes y más disparatadas a cualquier personaje que abra la boca entonces eso es un Plutón con Saturno en la casa dos que es la casa de las ideas y también en las tierras entonces ahora las naciones están en entredicho están no voy a hablar de política pero hay una gente que quiere hacer una sola nación es decir es una distorsión de de lo que son ideas y muebles ¿vale? y tierras a su vez ha ayudado porque en tránsito y no porque está Urano en Tauro y Tauro es la tierra y Urano es el gran transformador son los dos grandes transformadores entonces está todo patas arriba porque tiene que estar y no puede ser de otra manera si no hay cambio nos lo hemos buscado por nuestro karma es decir que es que ahora o cambiamos o cambiamos y es un aviso que no es un aviso ya es es decir bueno se ha acabado el tiempo o nos ponemos las pilas o nos las ponemos y si no nos las ponemos pues peor para nosotros me decían una hoy estaba Plutón en Leo puede ser perdón que hoy hace un rato dijiste que Plutón está en Leo en el signo de Leo y lo he dicho me he confundido porque Plutón ah bueno a lo mejor para Argentina tú eres María ¿no? sí María pues a ti te lo te lo miro en Argentina donde está pero en España está en Leo en Argentina ahora mismo no sé dónde está Plutón pero Plutón ahora mismo para todo el mundo no para todo el mundo no no para España Plutón está en Capricornia no no para todo el mundo perdón una cosa es la casa y otra es el signo Plutón está en Capricornio para todo el mundo y Capricornio con independencia de la casa Capricornio está en en el Zodíaco en Reposo está en la casa 10 y son los gobiernos las instituciones todo lo público entonces Plutón está arrasando con todo lo público ya vemos los políticos que tenemos no son lo mejor que se podría tener pero en los políticos es un espejo distorsionado de la de la realidad es una distorsión exageradísima pero no hay que mirar dentro no hay que mirar fuera hay que mirar dentro porque como lo importante es que Plutón nos está afectando a nosotros y da igual que porque esté en tránsito nos afecta en la casa en la casa 2 de las ideas o porque somos españoles nos afecta o porque somos humanos nos afecta en la casa en la casa de Capricornio que es la 10 en reposo en nuestro depo en reposo es decir nos está afectando a ver digamos que en nuestra carta de nacimiento donde estén los planetas es como el 50% y luego según los planetas y los signos y las casas están en movimiento entonces según vamos moviéndonos según se mueven los planetas nosotros nos vamos moviendo y tenemos una interactuación que es la sincronicidad no sé si me estoy enrollando demasiado pero tengo muchas cosas que decir diría muchas cosas pero tengo muy poco tiempo y ya me he pasado de la hora si queréis hablamos de esto en la próxima clase Plutón afecta en Capricornio que es lo social los gobiernos y nos está afectando en las ideas también ¿vale? y Urano que está en Tauro también está removiendo está removiendo eso entonces me decía me preguntó Plutón ahora va a estar 12 años nos quedan me parece que 4 o 5 en Capricornio pero Plutón siempre va a estar en algún lado y donde está la LIA claro pero has dicho la LIA entre comillas un 50% de la posición que tiene global digamos y otro 50% como la tenemos en nuestra carta astral en mi duda exacto bueno exacto pero no es exacto lo del 50% eso lo digo yo es decir de marca de la casa tú tienes a Plutón en la casa 3 por ejemplo que no lo tienes y eso te va a afectar toda tu vida siempre pero luego está la revolución solar los tránsitos y las progresiones y eso ya es astrología más complicada pero hay que tener en cuenta que eso nos está afectando ahora mismo una cosa es Plutón de nacimiento que nos afecta a todos en la casa de Capricornio ahora hasta dentro de 4 o 5 años y por eso afecta a los gobiernos y por eso están como están todos los gobiernos y todo lo que es público y las instituciones y donde está Plutón va a levantar todo y va a salir todo a la luz entonces toda la porquería que estamos viendo es inevitable porque es el trabajo de Plutón y otra cosa es que luego en progresión es decir según los años que vamos cumpliendo los planetas van afectándonos en otros aspectos entonces eso es más complejo ya es una astrología de tránsitos y de progresiones pero es que estamos en lo más básico de lo más básico estamos en el ABC sí por eso yo decía que con la carta que vamos a ver con nuestras cartas veremos digamos como si fuera nuestro karma ese es nuestro karma el karma siempre está en Plutón y en Saturno el karma está en todo porque somos karma y somos la consecuencia de lo que hemos sido y seremos la consecuencia de lo que somos ahora y somos karma prácticamente en un 100% entonces por eso tenemos poca libertad porque estamos muy condicionados y ese karma que digo que no vemos es el que está en esa caja negra de los aviones que viene de los ancestros y no lo podemos conocer y de nuestras acciones de otras vidas pasadas nuestras para el que crea en la recarnación yo creo que aquí creemos todos eso es Plutón y eso viene en Plutón y en Saturno que son los dos señores del karma por eso para la psicología para saber problemas que se tienen y que no y que no son fáciles de saber con cualquier enfermedad psicológica si tienes a Plutón bien aspectado es muy fácil entrar ahí es muy fácil y si tienes aspectos buenos como decía con un tribuno con Marte o de nacimiento o en tránsito en tránsito o en progresión hay que aprovechar ese momento para para profundizar con fuerza con valor y con determinación y solucionar problemas que antes no se podía por eso ahora la posición astrológica actual digo al al leer las equinoccios y los hosticios que me los piden los de Córdoba y luego los mando por ahí que ahora podemos hacer lo que siempre hemos querido y no hemos podido ahora quiero decir hasta el 2025 son unos años de transición este mes de octubre es dificilísimo y fundamental fundamental y vienen tiempos duros pero también están la jerarquía los planetas y el cielo ayudándonos con momentos difíciles muy difíciles ahora mismo un octubre muy complicado y unos políticos que no nos ayudan para nada pero si si vamos detrás de los políticos detrás de todo eso que vemos lo que hay es una limpieza y si no y si no sacamos toda esa porquería a la luz nunca se va a sanar nunca se va a curar por el camino vamos a sufrir claro porque los políticos es lo que tienen que son los que gobiernan no estoy hablando de política me refiero a todos no me refiero a ninguno en particular y si queréis saber quién es Plutón en la política que está detrás de los políticos me preguntáis por privado que no voy a decir aquí no te quieres mojar aquí nada en absoluto llamarme encantado no tengo ningún problema me mojo encantado Ignacio yo tengo el ascendente a Capricornio tengo el ascendente a Capricornio y es fuerte lo que está sí hay tres es fuerte porque el regente de Capricornio es Saturno y entonces eso te hace ser muy seria muy disciplinada ordenada trabajadora honrada disciplinada ¿sí o no? sí y luego a partir de los 30 lo que tienes en el ascendente es de donde tira Dios para para es una llamada del alma ¿sabes? entonces a ti te llama a través de Saturno o sea tú trabajándote a Saturno conoces a Dios pero no tengo 30 no lo digo a partir de los 30 ah bueno pero fíjate yo ya estoy ya al final de la casi bien de la vida que da una vuelta entera Saturno a la carta Saturno sí una vuelta completa a través de los 30 porque está dos años y medio en cada casa 30 y tanto el alma tira del ascendente para que te eleves a Dios o sea para subirte para que conectes con el espíritu entonces es muy importante el ascendente y hasta entonces es como es como tu imagen como tú te crees que eres y como te ven los demás pasa pero pasa de trabajar a la personalidad a trabajar el espíritu una cuestión de edad es Saturno entonces está está muy bien Saturno está muy bien porque Saturno es muy serio trabajando o sea que a todos los Capricornios les afecta ahora Plutón claro especialmente o no nos afecta a todos bueno nos afecta a todos pero más a los Capricornios a los Capricornianos a ver si es que muchísimos políticos que conozco les veo sus cartas y tienen el sol en la casa 10 en Capricornio lo tienen en su carta natal de nacimiento entonces tienen a Plutón en en la casa 10 si vemos las casas si vemos nuestro horóscopo pues a todos nos toca no hace falta que tengas no hace falta que tengas a Plutón en Capricornio en el nacimiento porque si lo tienes ahora porque por el hecho de ser ahora persona está siempre está en Capricornio entonces Capricornio es la casa 10 y entonces siempre va a afectar a lo social a lo público a lo que se ve siempre y ahora en España afecta está está afectando a la casa 2 que está en Capricornio ¿vale? entonces la casa la casa 2 son las ideas y las tierras entonces lo de la tierra en España está en la tierra se refiere también a los inmuebles y a todo eso inmuebles inmuebles básicamente por ejemplo que soy tauro se refiere a si eres tauro a ti te está afectando urano que está en tauro urano en tauro está removiendo tus tus creencias más básicas y tu tierra y entonces estás un poco estás un poco movida pero todo el mundo ¿sabes? y luego y luego ya te digo que como tauro está en la casa 2 pues Plutón le está afectando ahora en la casa 2 ¿y los que tienen luna por ejemplo la luna en tauro también están afectados? la luna en tauro también está afectada claro porque le afecta a urano y ahora mismo Plutón y Plutón en la luna es muy fuerte porque la luna es muy sensible claro entonces un Plutón un Plutón en la luna tus sentimientos tus emociones tu intimidad te remueve ¿y un Virgo con ascendente en Capricornio ¿qué le dirías? a ver que yo no soy astrologónio divino un Virgo con ascendente en Capricornio a ver Virgo está en la casa Capricornio le rige Venus Venus y un ascendente a ver a ver que oye que esto no que me ponéis en un compromiso hombre nos tenemos que aprovechar a un Virgo tenemos que hablar con los un Virgo está muy bien porque porque a Virgo le rige Mercurio que es muy inteligente y un ascendente en Capricornio le rige Saturno y entonces es una persona muy inteligente y muy seria muy concienzuda un poco fría un poco un poco mental a lo mejor demasiado seria demasiado ordenada demasiado disciplinada por poner que hay mucha seriedad es decir que muchas juergas no se va a correr es una persona ordenada disciplinada y seria te diría eso gracias y ya está que no que no que no que no hemos pasado de la hora a un cuarto de hora jajaja jajaja digitalizado este es la sabiduría de Pitágoras de Kirala Cris la Macharia lo tiene digitalizado porque no lo tengo ah no yo digitalizado no tengo nada yo María te lo mando el enlace de habitaciones danista ¿vale? yo tengo psiquiátrico con los ordenadores y el internet tengo que hacer un pacto con Urano y Plutón digitalizado pues ya ya vas a mandar la grabación yo no pero si te la van a mandar bueno gracias muchas gracias Ignacio gracias Ignacio dentro de dos semanas gracias gracias muchas gracias gracias por tu labor gracias por tu labor y por tu lo que aportas interesante gracias